Buen día, los saluda Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, la Concanaco Servitur México. Nosotros en este organismo representamos el sector terciario, el comercio, los servicios y el turismo. Representamos el 60% del empleo formal del país y el 60% de la economía de todo nuestro querido México, el 60% del Producto Interno Bruto. Nosotros como organismo confederamos cámaras de comercio, 257 de ellas, de comercio, servicios y turismo. Estas cámaras cuentan con más de 650 delegaciones. Y además, mediante las cámaras nos permite nuestra estructura estar en más de 1,800 municipios de los 2,471 ciudades que tenemos en nuestro país. Estamos en los municipios más grandes, presentes, siempre encontrarás una cámara de comercio o una delegación de esta. Nosotros representamos 4.8 millones de unidades económicas de empresas micro, pequeñas, medianas y grandes. Y somos un organismo de consulta obligado para cualquier iniciativa y para cualquier modificación de ley que tenga que ver con nuestro sector. El día de hoy tenemos más de 100 años representando y defendiendo intensamente y continuamente los intereses de nuestro sector terciario, el comercio, los servicios y el turismo. Les quiero comentar que en representación y defensa de nuestro sector tenemos claro que las necesidades y problemas de nuestro país no se resolverán solamente con buenas intenciones o propuestas simplistas. Se requiere algo más, unidad, claro, pero también planeación y sobre todo acción. Por eso, unidos en acciones positivas, es más que una consigna. Se ha convertido en nuestro sello que nos distingue y tiene el firme compromiso de mantener el empleo y el crecimiento que son la base del bienestar social de nuestro país. Los invito a que sigamos trabajando juntos por México.